La novela La novela Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba Y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo Que los cigarrillos seguían al alcance de la mano Que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes Dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte Primero entraba la mujer recelosa Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos Pero él rechazaba las caricias No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos El puñal se entibiaba contra su pecho Y debajo latía la libertad agazapada Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes Y se sentía que todo estaba decidido desde siempre Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante Como queriendo retenerlo y disuadirlo Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla Empezaba a anochecer Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba Se separaron en la puerta de la cabaña Ella debía seguir por la senda que iba al norte Desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos Hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba la casa Los perros no debían ladrar y no ladraron El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba Subió los tres peldaños del porche y entró Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada En lo alto, dos puertas Nadie en la primera habitación Nadie en la segunda La puerta del salón Y entonces el puñal en la mano La luz de los ventanales El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela La luz de los ventanales